muy buenas a todos chicas y chicos sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo para este humilde canal soy mauro 22 y hoy estamos de nuevo en rodeo estampidi en el vídeo de hoy vamos a estar revisando el nuevo hábitat del zoo oceánico como vemos acá estamos hablando de las anguilas vamos a estar revisando este nuevo animal cómo se comporta y vamos a ver si logro conseguir todas las anguilas que se pueden encontrar en rodeo estampidi en este mismo vídeo y recuerda que si te gusta mi contenido suscríbete al canal y si al final de este vídeo te encantó por favor dale un enorme me gusta bueno ya terminamos nuestro rompecabezas en el viaje sombrío y también terminamos con las recompensas diarias que nos daban por iniciar sesión cada día por todo el mes de marzo quiero recordarles que además de todas las recompensas diarias teníamos tres opciones más para obtener recompensas donde tuvimos que abrir el juego varios días consecutivamente y teníamos dos recompensas con una modalidad acumulativa las recompensas iban desde insignias azules probar mapas que no hayas desbloqueado y pudimos usar el león legendario por tres días para mí esta es la recompensa más importante de todas la del león legendario poder usar por más de tres días el león legendario es muy importante porque es un multiplicador de experiencia y de monedas brutal siempre que dan la opción de poder probar el león legendario trato de sacarle el mayor provecho ya que de eso se trata de poder usar a tu favor estos regalos que te da el juego y poder obtener el máximo de ganancias o poder obtener el máximo de animales que se puedan adquirir como recompensas en rodeo estampidi hacer la mayor cantidad de estampidas en el zoo oceánico cuando tienes el león legendario activado es un potenciador de monedas magistral las cajas del zoo oceánico dan bastante dinero y con el león legendario activado ese valor se multiplica por cuatro y a eso súmale en cada final de estampida te dan la opción de ver un anuncio para multiplicarlo por dos lo recolectado durante toda la carrera imaginen todo el dinero que hay en las estampidas del zoo oceánico esperando por ti y si no hiciste eso no hay problema no pasa nada sólo te digo que de tener 81 millones ya en mi poder ya tengo varios millones más acumulados o sea sólo con el león legendario y jugando todas las estampidas del zoo oceánico cada cinco horas sumé varios millones de un solo tirón pero no se preocupen más adelante seguirá apareciendo el león legendario en siguientes eventos que se vengan en rodeo estampidi bueno entonces vamos al zoológico oceánico voy a revisar el depósito de animales y vemos que tenemos ya las dos anguilas que nos daba el rompecabezas de un viaje sombrío ya que aún no consigo la anguila base en el zoo oceánico de las tres recompensas que nos daba el evento de un viaje sombrío una era un sombrero el cual es la del chef de sushi con su ropa típica de un chef de sushi y su gorrita lo voy a seleccionar para que aparezca en todas las estampidas que haremos mientras encontramos la mayor cantidad de anguilas en las estampidas y acá tenemos el hábitat de las anguilas tenemos 0 de 6 anguilas que podemos encontrar en el juego y de esas ya tenemos dos en el depósito de animales así que debemos de encontrar cuatro anguilas más en las estampidas del zoo oceánico las anguilas en las estampidas se mueven relativamente despacio pero al momento de estar sobre ellas comienzan a acelerar su velocidad obviamente no les gusta que les salte la espalda si eso es obvio y cuando se enfurecen comienzan a moverse de un lado a otro haciendo un movimiento muy similar al de las sidras que es uno de los seres mitológicos que podemos encontrar en el olimpo debido a esto saltar de una anguila enfurecida es muy difícil ya que no se puede controlar hacia dónde será dirigido el salto por eso les voy a recomendar saltar antes que se enfurezcan sobre otro animal las anguilas pueden tocar peces más pequeños pero esto sólo se debe hacer cuando ya tengas el hábitat de las anguilas al nivel 4 y después de varios intentos logramos encontrar la primera anguila y le logramos tomar nada sencillo costó bastante pero ya tenemos la opción de tomarle su fotografía para tener su registro en el zoológico oceánico vemos por acá un color amarillo intenso y tiene una enorme aleta en su espalda luego en esta estampida logré encontrar la segunda anguila que podemos encontrar en las estampidas la anguila de zinc como la vemos acá es de un color azul intenso y una aleta de color amarillo en su espalda además como lo podemos ver acá tiene unos enormes orificios en su nariz bastante simpática este diseño de anguila siguiendo con las estampidas y buscando estos misteriosos y llamativos animales marinos avance por más de mil metros y pude domar a ajolote la tercera especie de anguila que se puede encontrar en las estampidas del universo oceánico un diseño original al igual que un ajolote imita su color rosa con patas y su enorme cabeza plana también se pueden ver sus branquias externas alrededor de su cabeza y por último logré encontrar al pez remo una anguila muy similar si es que no es igual a la un pez remo con un tono de color gris con manchas oscuras por todos lados de su cuerpo tiene también una enorme aleta naranja en su espalda y como ven acá ya logré encontrar a las cuatro anguilas que se pueden obtener en las estampidas del zoo oceánico que nos falta revisar bueno las dos anguilas que teníamos en el depósito de animales ya que automáticamente cuando encontramos nuestra primera anguila pasaron directamente a la vida así que no tenemos que ir a buscarlas al depósito y vamos a seleccionar a la anguila eléctrica y nos vamos directamente a la estampida y aquí está ya tenemos acá a la anguila eléctrica y le tomaré su fotografía para tener su registro y seguir sumando porcentaje en nuestro zoológico muy similar a la anguila normal o a la anguila de base y es de color azul oscuro con marcas celeste en su cuerpo con una aleta larga sobre su espalda también del mismo color celeste como sus manchas es bien impactante a la vista de esta anguila por la enorme cantidad de rayos que salen de su cuerpo muy bonito el diseño de esta anguila eléctrica y ya de vuelta a nuestro zoológico voy a seleccionar a la segunda anguila que nos dieron como recompensa en el evento de un viaje sombrío tenemos a rollo unagi o como a mí me gusta llamarle a mí unagi rol solo de verlo me da un hambre pero espantosa y ya en la estampida le pongo pausa a la carrera y vemos acá a unagi rol o a rollo unagi en español al igual que la anguila eléctrica es un diseño fuera de lo normal ya que son muy llamativos al ojo humano esta anguila está dividida en siete piezas de sushi dejando espacio entre cada una de ellas que componen este maravilloso animal vemos que tienen muchas manchas por todas partes de su cuerpo que a mi parecer son como semillas de sésamo o no qué opinan ustedes déjenme ahí en los comentarios qué es lo que se imaginan ustedes que son como estas manchitas de color que tiene por todo su cuerpo y su color es un color blanco que termina en la parte de abajo siendo de un color bastante más oscuro en su cabeza veo que tiene un pedazo de carne al parecer y tiene dos palillos para comer sushi y están amarrados por un cordelito verde que hace que no se caigan de su cabeza así que este es un diseño pero espectacular cada pieza del unagi rol está relleno por ingredientes de sushi eso describirlo exactamente sería prácticamente imposible puede ser muy ambiguo mi comentario pero sé que son piezas de sushi y con eso me conformo y su cola que es la última pieza de este enorme rol de sushi es de color un poco más oscuro que las demás piezas yo lo veo como que fuera a canicama pero como les dije antes esto es bastante ambiguo como para tener un comentario exacto de cómo está formado este maravilloso animal del zoo oceánico y bueno con esto logramos ya conseguir las seis anguilas que podríamos encontrar en rodeo estampidi cuesta que aparezcan al principio las anguilas pero ya vayas estampidas corridas y subiendo algunos niveles en el hábitat de las anguilas aparecerán con más facilidad y así llegamos al final del vídeo soy mauro 22 y nos vemos pronto chao chao y y y y y y Gracias.